¡Hey habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Just Cause 3 y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, donde para poder hacer la misión, que era esta de acá de Viceelectra, bueno, algo que tenía que ver con Viceelectra, tuve que liberar toda la provincia de la banda y el día de hoy tengo que hacer algo similar, ¿saben? Para poder hacer esta misión, que es Vaquero Explosivo, necesito liberar esta base de Sima León y es a donde me dirijo ahora mismo, de hecho lo que hicimos en el episodio anterior fue destruir las defensas de esa base para poderla atacar, por eso ahora mismo me dirijo hacia acá, voy a tratar de hacerlo furtivo con mi ganchito, vean, voy a tratar de hacerlo furtivo con mi ganchito, hacia acá Y así, no, de hecho, de hecho ya me vieron, no hubo forma de hacerlo furtivo, ¿quién me vio? ¿Quién me...? ¡Oh, mira! Ahí hay un satélite, bueno, vamos a ir destruyendo el satélite de una vez, ¿y tú qué? ¿Tú qué estás haciendo ahí? ¡Quítate! De volada llegaron la... de volada empezó la agresión, ¿eh? Yo pensé que iba a poder hacerlo un poquito furtivo, pero definitivamente no se pudo, no se pudo, no se pudo Piensan que pueden conmigo, pero hoy no, hoy no va a ser el día, ¿eh? Perdónenme ustedes, pero hoy no será el día en que puedan contra mí Bueno, destruyo esta cosa, ¡ah, caray! ¿Quién me dio? El francotirador, el francotirador, sí, 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 francotirador me está disparando Aquí te enganchas y tú, molo, no te me vas a escapar, listo Vamos por el francotirador que me está complicando un poquito el asunto Aquí está, aquí está ¡Listo! Una vez que me desecho del francotirador, me gustaría agarrar la sniper, pero no Me voy a quedar con mi bazooka mejor porque de pronto... de pronto se necesita, ¿saben? De pronto, sí, se necesita De hecho, creo que ya había llegado a querer atacar esta base No, de hecho, no, está virgen todavía No he destruido nada en esta base, absolutamente... ¡Ah, caray! Sí me alcancé a caer Perdón, 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 es que estoy fuera de práctica, ¿saben? Hacía ya algunos días, de hecho, tenía tiempo que no subía a Just Cause, ¿eh? Hacía ya un buen rato que no subía a Just Cause, no sé por qué Si normalmente lo suelo subir un día sí y un día no Pero nada, ya estamos de regreso y listos para la destrucción Estoy fuera de práctica, estoy fuera de práctica, ni se nota, ¿verdad? Ni siquiera se nota que estoy fuera de práctica Aquí arriba parece que ya hice caca todo, ¿ahora qué falta? ¿Ahora qué falta? Es que esta base, si te arrimabas Rápido aparecía el círculo rojo debajo de tus pies de que estaba a punto de caerte un misil en la cabeza Y así a cada rato, o sea, no podías hacer nada aquí adentro En cuanto entrabas te empezaban a disparar ataques aéreos Y eso lo convertía en algo difícil de controlar Y hasta se me olvidó cómo se cambia de arma, ¿se dan cuenta? Destruido Destruidos dos Destruidos tres Listo Soy feliz Soy feliz Ahora ¿Para dónde será bueno? Allá hay algo también para destruir Destruyo, destruyo Listo Mira, desde aquí arriba puedo hacer toda la magia Desde aquí arriba Desde aquí arriba puedo hacer toda la magia Miren Ay, no, no alcanzó a llegar Bueno, así, así, así Ni siquiera necesito bajar Desde aquí hago todo A ver, vamos a jalar ese hacia allá Sí se puede, sí se puede, sí se puede A ver Vamos a ponerle otro por si Por si las moscas Ay, que es que se están jalando aquí arriba Yo pensé que estaban jalando el tanque Pero al parecer No A ver Ya nos deshicimos de su gasolina Suelten a los tipos rudos Suelten a los tipos rudos Pues quién es Ah, caray, ya llegó el helicóptero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Se me fue? ¿Quién estaba por aquí? Ahí está, ya te vi Ya te vi Ups Misil Con cuidado, misil Con cuidado, misil Ahí está Ah, caray, se alcanzó a soltar Se me está alcanzando a soltar Híjole, es que le estoy lanzando el Le estoy lanzando la cosa Ah, caray, ahora sí me alcanzó a dar Híjole Este helicóptero está más pesado Y no lo puedo jalar, eh No, sí puedo ¿Cómo carajos no? ¿Cómo que no, Epsilon? ¿Cómo que no? Ve, ve nada más Ve nada más Ve nada más Ah, caray Uy Eso estuvo cerca Bueno, me cuergo como el hombre araña Como el hombre araña Como el hombre araña Y aquí hay un tipo Que se va a juntar con el otro tipo ¿Se escucharon lo que dijo? Qué gran pareja esos dos, eh Qué gran Uy, aquí tengo algo, mira Acabo de descubrir algo Que no sabía que existía Destruido Aquí tenemos a un helicóptero Que se quiere morir Y lo jalo Y lo jalo Y lo jalo ¿Cómo carajos no? ¿Cómo carajos no? Destruido Bien Aquí hay un tipo Adiós Y... Oye, ese rico sí me entiende Ese rico Rodríguez Sí me entiende Cómo se divierte también Cuando estamos destruyendo cosas Ahora Vamos para acá Creo que esto no lo he terminado De destruir como es De hecho De hecho Ahí va uno Ahí va otro Y ahí va otro Ahora sí Se destruyó como debe de ser Aquí tenemos un tanque de gasolina Me están explotando cosas No sé por qué No sé por qué No sé por qué Uy, uy, uy Lo estoy complicando Lo estoy complicando Con permiso Con permiso Uy Esto no lo puedo dejar pasar Perdone usted Pero esto No lo puedo dejar pasar Listo Satélite menos Estoy listo Aquí hay otra cosa Es que Aquí Hay mucho que destruir Y si dejo pasar una Mira me está explotando Todo en la gueta Y yo sigo aquí parado ¿Ya dejas de explotar o qué? ¿Ya dejas de explotar o qué? Viene un tipo Viene un tipo Mejor lo jalo Y lo pongo aquí Más fácil Así está más fácil Esto del ganchito me gusta Vámonos Por este lado Igual No sería mala idea Hackear este Para que si llega otro helicóptero Pues ya Se encargue de ellos Y no tenga yo Que estar batallando ¿Saben? Creo que esta zona No la he explorado Pues ya hay un tanque destruido ¿Qué es lo que me falta? Me falta Cosas de energía Unos cuantos satélites Que ya no veo Donde hay satélites Ese ya está destruido Antenas Antenas satelitales Es lo que Lo que estoy buscando Por aquí no veo Por aquí no veo Por aquí no veo Por aquí No, ya le di toda la vuelta Ahí están Ahí están Ya los acabo de ver Los acabo de ver, señores Ándele Una bombita Para que se le quite Y si explota Bien Óyeme Óyeme, papá ¿Qué te pasa, eh? Te metiste Con el rico equivocado Súbele Porque casi estoy seguro De que los satélites De que los satélites Se le dardas Se me hace Se me traba la lengua Y no sé por qué No sé por qué Jalamos este satélite Que ya espero Que sea el último Ya, ya explótalo Así, hombre Para que andas batallando El otro Debería estar por aquí Alrededor de la De la torre esta Alrededor de la torre Vamos a darle vueltas De la torre Porque por ahí Debe de estar Busquen 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 Ahí está Ya lo vi Ya te Vi Uy, mira Y subí lo suficiente Como para meterle Unos balazos Y liberado Listo Gracias por su cooperación Yo me largo de aquí Me alcanzaron A meter un balazo No sé qué pasó CS Comet Este vehículo Está ahora desbloqueado Y aparece en tu lista De suministros rebeldes Óyeme Carrera por la Por la cresta Nuevo desafío desbloqueado Frenesí con gancho Nuevo desafío desbloqueado Uno de uno Asentamientos liberados Di Ravello Ha perdido el control De toda esta provincia No, está perdiendo El control de esta provincia Cinco de nueve Oye, esta es la más Uy, ve, ve Nada más Ah, mira No pasó nada Me subo a este coche Bien tranquilo Porque ahora tengo que ir A otra misión Ok, esa señora Si, ya cállese señora Ya cállese Tengo que ir Directo a la misión Nos veremos en la base Dima Tengo que ir Ahora sí Ya directo A la misión Ah, caray Pero aquí no es A ver, ¿dónde está? La misión está aquí Voy a poner un marcador Colocar marcador ¿Listo? Pues de hecho Creo que es esa Que me está indicando En el En el mapa ¿Para qué ando batallando Si es esa que me está indicando En el mapa? ¿Está aquí arriba? ¿Está aquí arriba? ¿De veras? ¿Sí? Mira ¿Qué le hubiera pensado? Está hasta la cima Ok, ahora sí comienza La misión Del día de hoy Esto nada más fue como Que la preparación Ya saben La introducción Aficionados a la arqueología La torre del mando central De Chima León Ahora es una atracción turística Con algunas de las ruinas Históricas de Medici ¡Destruyelo! Sí, el trabajo normal Del departamento De embellecimiento De Medici ¿Qué? El babalio mar Al servicio de un loco ¡Ey! Quizá tengas que retirarte Toda prisa Quédate y protege El helicóptero ¡Ay, destuto! ¡Muy destuto! Quizás es egipcio ¿Rodríguez? Ah, quizá no Vamos No es el momento Bien Ve Ah, bueno Pues si lo dice así Tan amablemente Pues me voy Mario ¿Estás viendo esto? El general Di Ravelo Está molesto ¿Acaso es porcino? ¡Ya no importa! ¡Estamos listos! Empieza a preparar El contraataque ¡Regresaré, Dima! ¡Quédate aquí! ¡Uy! Esto se ve sabroso Esto se ve que se va a poner Bastante Bastante interesante ¡Uy! Y si me puedo robar Un avión de esos Pues qué mejor Yo quisiera un jet de caza Para hacer una batalla aérea Que no sé si sea muy fácil Aquí en este juego Pero En teoría Debería ser fácil Manejar uno de esos aviones Más fácil que en GTA Sí Porque en GTA La física Está muy bien empleada Y eso de la turbulencia Y todo De pronto Te saca de control Pero Aquí debería estar Mucho más fácil Aunque con estas alitas Les diré que con mis alitas De pollo No necesito No necesito ningún avión Vamos a volar así rápido Así Bien Vámonos Hay que llegar pronto Hasta ese punto Que ahí está La misión Llega hasta el transmisor Llega hasta el transmisor Pues qué es lo que estaba haciendo Di Ravelo Yo vi que estaban todos los aviones Y todo ahí atacando Y pensé que nos estarían atacando A nosotros Pero No No es así No es así Tengo que llegar hasta la antena Transmisora Que es Esa que está Allí Si es esa Este es el transmisor Y ya que llegué Ahora qué Si es aquí Si es aquí De casualidad Hackeé al transmisor Ok Déjenme nada más Destruyo esto Y Y todo va a estar bien Déjenme nada más Destruyo esto Tómala Tipo raro Tipo raro Te acabas de morir Hackeo esto Del otro lado Hackeamos Listo Hackeadísimo Con mi teléfono Android ¿Y ahora? Uy Qué es esto Ok Lo destruyo Pues lo destruyo Con todo el gusto del mundo Mira Le pongo una Le pongo dos Le pongo tres Y Mambo Vámonos de aquí Creo que lo van a destruir ellos Van a terminar destruyéndolo ellos Ya Necesito tiempo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te tienes aquí en medio de la batalla Y tú no haces nada De nada más Los rebeldes están en problemas Alesia te llevará a lo peor del conflicto Ve a este marcador rico Toda la región está en guerra No te emociones tanto No es emoción Es preocupación Si perdemos demasiados rebeldes Perderemos la guerra Ayuda todo lo que puedas rico Perder rebeldes Es perder la guerra Entendido Entonces Tengo que salvar La mayor cantidad de rebeldes Que se pueda Ven Ahí está la clave del asunto De esto se trata todo Lo que yo digo es Esos aviones Ahorita que yo estaba destruyendo el transmisón De pronto aparecen Nos están invadiendo Sí, sí, sí No podemos aguantar mucho más Tú tranquilo Tú tranquilo ¿Dónde están? Víame las coordenadas de la batalla Ahí están Vámonos Vámonos Rapidísimo Hacia ese sitio Ese arco que aparece en medio Yo creo que me señala Hacia dónde está inclinada la batalla Me señala Hacia dónde está inclinada la batalla Tengo que hacer Que la mayor parte de esa barra Sea color azul O sea De nosotros Los rebeldes No tardo en llegar Tranquilos Paciencia Que les va a caer La salvación Desde el cielo Les va a caer la salvación Desde el cielo Y más con mi bazucota Vean Nada más Vean nada más Que bazucota Yo los destruyo Yo los destruyo No se preocupen No se preocupen Que yo Los voy a destruir ¿Qué pasó? Me pasé Hijo de Hijo de su madre A ver Vehículo militar Vehículo militar Vamos a A ver si me das permiso A ver si me das permiso No puede ser posible Es que De pronto No hace las cosas Como yo quiero que las haga ¿Saben? Vamos a ponerle Una de estas Aquí Pónsela Hombre ¿Por qué te tardas tanto? Y ponle una aquí Ándale Bien Bien Ya ves que te cuesta rico Es tan fácil como eso Pero no te tardas Tú te tardas Te gusta tardarte las horas ¿Quién sabe qué destruí? No sé qué es lo que destruí Pero bueno Así Vamos Se está laggeando ¿Por qué se está laggeando? No se debería estar laggeando Estoy jugando en consola A ver Destruyo Así se hace rico Bien Y yo creo que destruir ese de allá No está de más Si lo destruyo Yo creo que no está de más ¿Vamos? Hay algunos tanques enemigos Causando problemas cerca de Albeto Pero ¿Puedes ayudar? Hombre Pues Que si puedo ayudar Que si puedo ayudar Pregúntala Oye amigo Oí rumores sobre un misil De Bavarium Sería todo un premio Para la agencia Hasta crees que te lo vamos a dar a ti Estoy ocupado Yo creo que ya está ganado Pero de todos modos Por si las moscas Tengo que darme Un poquito de prisa Porque en cualquier rato Se puede complicar Esto está demasiado Fícil Demasiado Fícil Demasiado fácil Y eso siempre es malo ¿Saben? Eso Eso siempre es malo Eso siempre es Muy malo Aquí te pongo Aquí te pongo Aquí te pongo Y Me voy de aquí Vámonos Vámonos Que te vayas de aquí Rico Chihuahua Liberas contigo Que no aprendes No aprendes Ahora A este le ponemos Ah carajo ¿Qué pasó? ¿Qué no somos amigos? ¿Por qué me están explotando? ¿Qué no se dan cuenta Que somos amigos Y ustedes me están Vamos a darle un misilazo Ya con eso Liberados Los tenemos Estamos ganando Hombre Pues si yo soy un ejército De un solo hombre Conmigo ¿Para qué quieren más? El piloto de Sheldon Acaba de recogerme En un helicóptero Hay un problema Vamos por ti ¿Hay un problema? ¿Vienen por mí? Engancharse Engancharse ¿De dónde? Ok Me engancho Me engancho Listo Ya estoy enganchado Es que No sé Si me tienen a mí Que soy un ejército De un solo hombre ¿Para qué quieren rebeldes? Si yo solito puedo Yo solito puedo Si se dan cuenta Hago el trabajo Que harían Cien soldados Solito puedo Aventarme una base Puedo liberar una ciudad Puedo liberar Toda una provincia Y puedo liberar Todo Dimachi O Dimachi O Medici Como se llame Yo solito puedo Creo que el juego No sé por qué Pero esto Me empieza A dar la intuición De que Ya está a punto De terminarse Ya me habían dicho Que este juego era corto Definitivamente Ya me lo habían dicho Pero no esperaba Que se fuera a terminar Tan rápido Y pareciera que Ya se va a terminar Que no creo Porque apenas Llevamos pocos episodios No puede ser que se acabe El misil debe estar protegido Intento superar Dima Perdón por lo de antes Superar protocolos De seguridad Los códigos de Sino Están bloqueados Y Ravelo debía saber Que no podía confiar en él Eso es malo Lanzar ¿Lanzar? ¿En serio? No, no, no Esto no está pasando Es imposible Dima Dima Lanzamiento posible Ahora inevitable Se lanzó el misil Hora de hacerse el héroe Pero si hacerme el héroe Es mi especialidad Sí, claro Esa es mi especialidad Llega hasta el misil Pues, ¿dónde está el misil? Llego hasta el misil Pero, ¿en dónde? Ah, ok Ah, ok Ya ven ¿Qué les costaba decirme dónde estaba? ¿Qué les costaba decirme En dónde estaba el misil? Voy rápido Voy rápido Voy rápido Híjole Híjole Esto se está poniendo Se está poniendo Se está poniendo Veo Necesito engancharme de él, supongo ¡Oh, sí! Tenía que engancharme del misil ¡Uy! ¿Ahora qué voy a hacer estando aquí? El misil apunta a la provincia de Vaya Si impacta, matará a mucha gente Tiene razón ¡Pudo misil! ¡Ja, ja, ja! Oye mi voz ¿Dónde es? Rodrigo Rodríguez Te conocí una vez Ahora solo eres un sacrificio Para la llama purificadora ¡Adiós, Rodríguez! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva! ¡Sheldon! ¿Alguna idea? No Nada Pero rico Tenemos que neutralizar el misil Quizá arrojándolo al océano Tenemos Me suena a mucha gente ¡Sheldon! ¿Con qué tenemos, eh? Esto será interesante ¿Con qué tenemos? ¿Qué carajos tengo que hacer? Creo que lo que tenía que hacer Ya lo hice ¿Trayectoria del misil alterada? Fascinante Es todo parte del trabajo ¿Ya? ¿Eso fue todo? ¿No que el misil iba a matar a miles? ¿De millones? ¡Eres increíble! ¡Vamos a tener que celebrarlo! ¡Oye! Esto es solo el principio, Mario ¡Oye! ¡Soy buenísimo! ¡Mira! Esto estuvo demasiado fácil Misión completada Vaquero explosivo Explosivo Hinche misil Dice ahí Ganaste un trofeo ¡Bien! Me acabo de ganar Un trofeo Y acabo de destruir algo que Una torre Eh... Dinisus PLDSH Esta arma Está ahora desbloqueada ¿Y esa qué hace? ¿Esa arma qué hace? ¡Oh! Caen como... Como bombas del cielo Para destruir un objetivo Oye, eso está buenísimo, eh Eso está buenísimo Pero a parecer Esto todavía No... ¿Todavía no termina? Rico Esto es importante Tenemos que vernos ya Primero estaba bien contento Y dijo Tenemos que celebrarlo Y no sé qué Y de pronto Estoy en problema Rico, ayúdame Mira una vaca Hola señora vaca Cuélguese de ahí ¡Hup! La vaca voladora A ver Vamos a hacerle que vuele Lo más que se pueda Y vuélale ¡Uh! Y... ¡Uh! ¡Ja, ja! Muy bueno No sé qué hace una vaca aquí Pero está muy bien Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Ya sé que lo hice Demasiado corto Pero mi idea El día de hoy Era subir varios videos Subir varios videos El día de hoy Por lo menos tres Así que si el día de hoy Vieron Minecraft Vieron Far Cry Y vieron Just Cause Es porque lo logré Si nada más vieron Just Cause Y otro juego Es porque no lo logré Y tuve que subirlo Hasta el día siguiente Pero no pasa Absolutamente nada Hasta aquí lo dejo Yo espero que les haya gustado Esperen pronto El siguiente episodio De Just Cause Que cada vez se va poniendo Más interesante Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Pum! ¡Chao!